Y aquí vamos por los canales Donde hay bastantes manglares A ver si conseguimos a mis amigas Que están buscando ostras ¿Será que andan por aquí? Ahí están mis ostreras de la vida Hola queridas Andan sacando ostras ¿Me puedo pasar para allá para ver cómo lo hacen? Pero mírame esta maravilla ¡Qué cantidad de ostras han sacado! Nica, vamos a sacar unas Para ver cómo es que hacen ustedes Para hacerlo Cuando nosotros estamos sacando la ostra Aquí en la raíz tenemos que ver La ostra que uno va a sacar Porque hay muchas ostras pequeñas Que al uno sacar una ostra pequeña Con la grande Se mueren todas las pequeñas ¿Así? Sí Ustedes tienen que ser súper cuidadosas Para tener ostras para siempre Sí, claro Nosotros tenemos que cuidar El mangue Porque este es el fruto de nosotros Este es con el que uno Nuestra fuente de trabajo Porque De eso sobrevivimos todos Ok, vamos a hacer una cosa Yo quiero probar una ostra De estas acabadas de sacar Tu trajita es limoncito y todo Ok Miren esta divinidad Esta lejita es premiada Porque mira Vino cuando está con cangrejo ¡Es verdad! ¡Miren el cangrejito! Lo único que se le pone Es un chorrito de limón Y te la zampas con cangrejo Y todo ¿Verdad, Yany? Es correcto Esto es el mar Es que te tragas el mar El mar te da vueltas en la boca Qué cosa tan extraordinaria Y aquí se quedó el cangrejito Que me lo voy a Zampar también Vamos a hacer una cosa, niñitas Vamos a mandar para la porra A los varones Es porque yo Me quiero quedar sola Con mis amigas Las Ostreras ¿Estás contenta, solita? Sí, feliz De la vida, feliz ¿Sabes por qué? Porque yo le digo La amiga mía me dice La hija mía La hija mía La hija mía Y tú no te quieres enamorar Buscate un hombre que te ayude No, mi amor Yo no quiero ni lavarle a hombres Ni hacerle comida a hombres Ni nada Porque nosotros lo que quieren Es que uno esté esclavizada Ahí en la casa No, mi amor Déjame así como estoy Así me he hecho mis tragos Que me inviten a llevar mis tragos Mi cerveza me la he hecho Te invitan a salir sargos Ya me sigo cada quien tiene su familia Y yo estoy feliz Miren Estas son las amigas Que yo quiero tener Cuando por fin me mude a Margarita Porque yo la voy a venir a buscar Aquí a Macanado Y me la voy a llevar Pero es que derrumba Derrumba Por eso es que yo me quiero venir A vivir para la isla Algún día Mirenme todas las ostras Que ha preparado aquí Yany Que no ha hecho Si no trabaja Mientras nosotras chismeamos Yany Puras ostricas acabadas de sacar Sí señor Fresquecita Guau Miren esto Ya sé lo que voy a hacer ¡Chepa! ¡Chepa los varones! ¡Vengan a comer ostras! Y aquí llegamos a Laguna de Raya Porque vamos a buscar erizos Con Ileana y Yusmeli Que son las ericeras Se dicen ericeras Ericeras ¿Por qué se buscan los erizos Aquí en esta planeta? Esta zona Lo que es Laguna de Raya Mata Redonda Y Chacachacar Es donde se encuentran Los erizos de nuestra zona Un erizo muy sabroso Y divino Que tienen su carne Su culpa Como nosotros le decimos En este hermoso mar Vamos para la recolección A presentárselo a Valentina Que ella con su curiosidad Con su amor Con su pasión que tiene En conocer esto maravilloso Y este caviar margariteño Vamos pues Con esa presentación Se imaginarán Que no podemos fallarle Ahí vamos Esto ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Cebar Donde ellos se alojan Y ellos allí Ellos se anidan Y ahí se alimentan De toda la especie Que ellos Se consumen Mira Vale Mira esto Más que todo Se alimentan De camarón Ah mira Ahí está abriendo la boca Miren 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 Como abre Miren Esa maravilla Por ahí come Ahí come Por ahí Y aquí vamos Con nuestro Saco de erizos Feliz Ahí te tenemos Para hacerte una rica tortilla Y Liana Con esto nos rinde bastante Muy poco Muy poco Muy poco Hay que sacarlo Lo que es la agilidad Aquí estoy yo Ya ya yo llevo 10 Y tú llevas apenas 1 Vale Y Liana Lo que pasa es que yo estoy asombrada Entonces me quedo viendo Hay que lavarlo muchas veces Como 50 veces Y eso es así hasta que quede blanquito Por eso es que se hace frente al mar Porque hay que ponerle agua y agua y agua y agua Hasta que se ponga clarita Tienes que ver que nos da una brusilla Y Liana ¿Cuántos erizos necesitas tú para llenar un conito? Para hacer un cono de 150 300 erizos Depende de la pulpa que tenga 300 erizos para llenar un conito Si tienen como los de ahorita Menos Pero si tiene poca pulpa Hay que sacarlo Y Liana Pero esto es un trabajón Sí Ustedes saben qué sitio me gusta a mí Este restaurante de la negra Mi amiga querida de Macanao ¡Negro! ¡Negro! Yo no lo puedo creer que estés por años ¿Cómo que no? ¡Negro! 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 Tengo años que no veo a esta mujer ¡Años que no la veo! ¿Qué sí sé? Tengo como 5 años Yo no sé Mami, porque los de la pandemia no viniste Estás bella ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¿Qué nos vas a preparar? Nada Porque no me dieron nada Lo que tú quieras preparar Lo que tú quieras preparar ¡Qué rico! Vamos a ver qué nos está haciendo la negra Porque después de las ostras Lo que tiene todo el mundo aquí es ámbar ¿Qué estás haciendo, negra? A ver Mira, una jalepa Ajá Funche Carite oreado No te creo que nos hiciste carite oreado Claro que sí Te voy a preparar una tortilla de herida Miren esto Esto es una gloria Explica qué es lo que es el carite oreado Al componerse así Uno lo mete en agua sana Lo pone un rato al aire Y después lo pone a la plancha Por eso se le dice oreado Y la negra siempre hace el pescado Justo en el punto de cocción que tiene que ser Ya está Yo soy la más feliz de la tierra De estar con mi negra aquí Ya nos vamos a sentar, negra Ya nos vamos a sentar Yo tengo que recorrer Macanao Cada vez que vengo a la isla Porque es mi recuerdo más nítido De cuando la visité por primera vez a los 10 años La niñita en viaje familiar No entiendo por qué yo no tenía otro compro antes Porque esto es lo más versátil que yo haya visto Además yo me volteo así Y entonces grabo para allá A toda la gente Aquí está, aquí está mi vida que nos ayuda Aquí atrás está Eduard Que es un choreto remando Allá va mi director Y aquí estoy yo Esta es la maravilla de la GoPro Que estoy aprendiendo a usar Que estoy aprendiendo a usar Que estoy aprendiendo a usar Pues vean Y aquí voy La naturaleza siempre, siempre te dice algo Y ahorita me está diciendo Sigue niña, sigue No te achantes, sigue Y yo que soy la competitiva superior Hemos logrado, Eduard y yo Dejar a todo el mundo atrás ¿Verdad Eduard? Sí Lo que nos costó Te voy a decir Y aquí nos estamos yendo ¡Coño Eduard! ¡Coño! Bueno están dos echándonosla Casi nos volteamos con todos los equipos Eduard Hemos pasado por un peligro superior Ya no grabo más ¡Ay! ¡San Dios! ¡Ay! ¡San Dios! ¡Me vivo al tía! La tarde, la tarde Las aves que se van volando felices Allí van, mírenlas Yo adoro compartir con mis amigas de Macanao Pero en las tardes Necesito este silencio Esta paz que es estar en el hogar de las aves En la laguna de la Restinga Solo remando y oyendo este guash Guash, guash Y ya Esta es la auténtica felicidad La naturaleza Que siempre, siempre me dice la verdad Este cerro que ven allá atrás Es mi felicidad Porque es la de mis hijos y mi nieto Así que lo primero que hago cuando vengo a Margarita Es empujarme para la sardina ¡Ay! ¡Los ríos! ¡Besos! ¡Qué alegría vente! Estoy jugando Mira, está jugando ¿Qué está jugando? Estoy jugando con lluvia ¿Dónde está lluvia? Mira Catalina Catalina Ella es lluvia Y ella es lluvia Me las estás presentando ¿Y esa patineta? Es un monopatín ¡Guau! Para ver cómo haces con el monopatín Y ahora muy rápido ¡Vamos para ver! ¡Vamos para ver! ¡Vamos! ¡Hola, Gabo! Y cuando hay nietos no veo a nadie Solamente a mi nieto ¿Vamos para la casa? Bienvenido Pero que de adelanto Mira cómo están tus matritas ¿Ves? ¿Ves al jardín? ¿Y mis amigos? Ya hemos contigado Mira mis parchitas Esta es la palma viajera, mami Como tú Nuestros hambúrgueres ¿Qué más había que llamar la palma viajera? ¡Ariana! La palma roja Mira cómo ha crecido Pero no te lo puedo creer La palma es roja Río, ¿estás viendo la palma roja? ¿Qué más está lleno? Esta es el tomate Para ver tu cuarto Río, pero qué cuarto tan grande Y tan bonito Mira esa palma Mira a ver Para ver Es tío Es un cabrón de la piel ¿Y esto qué es? Eso es algo que Donde los piscitos Se han vuelto a descansar Puedes beber en mi casa ¿Y cómo duermes? ¿Y qué está allá adentro? Sí ¿Qué hay allá adentro, Río? ¿Quién está aquí adentro? ¿Quién está allá adentro? Es Felipa No, es Clotilde Es Clotilde ¿Es Clotilde? ¿Quién es Clotilde? Ella es la gata vieja ¿Ah, sí? Sí, vieja La dejamos ahí, ¿verdad? ¿La gata vieja? Para que no Para que no se asuste Bueno, mami Mi recinto de paz y felicidad Es el baño Y... ¡Tarán! Guau, Adriana, de verdad Mi reino Este es mi reino Aquí te hiciste Lo que siempre habías querido en la vida Yo siempre le decía a Gabo Que yo soñaba con tener agua O sea Y es cómico Porque, claro Toda la vida vivía en apartamentos Y siempre mis matas Estuvieron en pote Entonces, ahora yo quiero Que todas las matas Estén en la tierra Con las raíces en la tierra Y crezcan enormes Construir el hogar Así como Como desde cero Como los sueños ¿Tú crees que Que une a la familia? Que te une con Gabo Con tu pareja También tienes tremendo zafarracho Yo creo que eso siempre dependerá De cada pareja De cada pareja O sea Es como esa gente Que dice Bueno, tuvimos un hijo Para saludar el matrimonio Perro No es tan fácil Para todo el mundo Construir Construir Es puesta arriba Es candela Y a nosotros Y a nosotros Nos ha unido más Pero Yo llegaba a la conclusión De que a Gabo Y a mí Tener conflictos Que nos O sea Que nos obliguen A hablar Y a ahondar En lo que sentimos Siempre termina Haciendo algo Que nos une a más Hija Este instante De estar con tu hijo Dándole pecho ¿Qué es para ti? La plenitud La plenitud Sí, río Es la plenitud Tu momento, ¿no? La plenitud absoluta Bajo los mangos Con la brisa En paz ¿Qué es la plenitud? Y para mí Pues ver a mi hija En la plenitud Es la paz Es la paz Por eso me gusta tanto Venir aquí Y verla Así Porque si yo no tuviera Una mamá Como tú Que me ha apoyado Y que ha sido Tan fantástica conmigo Yo jamás habría tenido La seguridad Para ser valiente Y tomar una decisión De vida así A la vio, mami Cuando llega la paternidad A mi vida Entiendo que la principal razón Es brindarle a mi hijo Un paquete de experiencias Que estén más a su alcance Y yo siento que una isla Como Margarita Me ofrece esa capacidad De llevarlo a la playa Todos los días De subir montañas De que además vivimos En esta área de campo Donde salimos al colegio En bicicleta O en un montico Y nos tropezamos Con las vacas Y los chivos Entonces yo creo que Todo ese tipo de experiencias Han hecho que esta decisión De venirnos a vivir Para Margarita Se sienta tan bien Estamos los dos Acostados en la carpita Mira Río Cuéntame ¿Qué haces tú En la sardina? ¿Puedo Puedo mojarme la cabeza? Puedo mojarme la cabeza ¿Y qué más haces? Puedo comer Ay, tengo hambre Tengo hambre ¿Tienes hambre? Sí ¿Tú también? ¿Tú quieres que vayamos a...? ¿Qué te parece Si vamos a comer Empanadas En la empanadería? Ajá Con mami Con mami y papi Con mami y papi Sí Mami y papi También tiene hambre Sí Voy a ver Cómo es que hacen Aquí las empanadas Estas sabias muchachitas Miren esta magia Y ustedes ya se aprendieron De memoria los huequitos Imagínense eso Para todos los sabores De empanadas Que hay aquí Y eso es un invento ¿Ves? Aquí las tienen Aquí las tienen De la familia Yo cuando quiero empanadas Me las como aquí Porque haciendo empanadas Soy una verdadera Choreta Tú sabes Cómo me doy cuenta Yo De que me quieres más A ver ¿Qué será? Porque no te importa Que nos vistamos Iguales en la playa Eso pasó hace tiempo Cuando empezamos Hace dos de viajes A mí no me quedó otra Que aceptar Que a ti te gusta Vestirte igual que yo Pero bueno Arianna Mi amor Eso significa Que ya eres Una mujer grande Maduras y cursi O sea Aceptar ser cursi Es parte de haber madurado Claro Está bien Que ya nada Te parece ridículo No, hippie y cursi Esa ha sido mi madurez Mira, mira Aquí estamos Frente al mar de Margarita Donde tú querías vivir Y lo hiciste Y donde tú Cuando te retires Te vas a venir a vivir No puedo decir Algún día me retiras Yo no lo creo Yo no lo creo Bueno mi amor Pero a lo mejor Yo creo que la manera Que tengas a vivir a Margarita Es que yo consiga Un proyecto Que tú quieras hacer aquí Entonces Te traigo a trabajar A retirarte jamás A retirarme jamás Playa el agua es mi preferida absoluta Porque es que a mí me encanta Que me zarandeen Las olas Y más que en el día de semana Que no hay nadie aquí El mar está para nosotros Para mí Para mi hija Para mi vierno Para mi nieto Río Río Vamos a donde esté Ay pero si está Esther Mira donde está Esther Que bella estás mujer Que bien te queda ese color Bueno Me puse bella para ti Gracias Esta es de mis amigas favoritas en esta isla Esther es mi amiga querida del alma Pero sé que hay un gentío La felicidad Estar con Esther Señor Y aquí me voy a meter En la cocina de Esther Que es el gran sitio De esta casa La casa de Esther Aquí está todo el mundo Haciendo algo Trabajando Entregada Sí Eso es verdad Eso es lo que se hace Mi alma Este es Ogana Esto es tu sitio Sí Claro Ahorita estamos aquí sirviendo Un cazón en crema de jojoto Esther ¿Qué es lo que tú quieres Que sienta la gente Cuando se viene a comer acá? Felicidad Que se olviden de todos los problemas De todo Que se vayan contentos Que se vayan felices Felices Eso es lo más lindo Hacer feliz a la gente También Cuando tú piensas en tu menú Eso es tu idea O sea La idea es esa Enloquecer Enloquecer La idea es esa Y hacer a la gente feliz Eso es lo que tiene Eso es lo que tiene esta isla Que nos hace felices Y Esther Es el jolgorio El frenesí Mi pasión más frenética Es pescado Algún día Me voy a convertir En una pescadora Y los mejores pescadores Del Caribe Son Los Bargariteños Así que aquí amanecimos Cinco y media De la mañana En el Tirano Para salir A por mi pasión Bueno Ahora por fin Si me toca a mí Y me dieron mi carrete ¿Hago yo? Claro que sí A buscar esos medregales O las cojinudas Vamos pues Y aquí me dieron Un dedal Que es un pedacito Como de caucho Y me vas dando así Para que las plumas Parezcan Un pececito ¡Pesqué! ¡Pesqué! ¿Por qué creo? ¡Puño! ¡Pero caño! ¡Caño! ¡Bestia! ¡Se me fue! Lo puedes agarrar por aquí No, no me voy a cortar ¡Caño! ¡Si hacías prueba! ¡Que no estás! ¡Ay! ¡San Dios! ¡Bestino! ¡Coño! ¡Qué emoción! Se me fue un curel De 8 kilos Bueno digo Y más Nunca picó Pero es que nada Aquí empezó La logística De lanzar el palangre Un palangre es Ustedes ven Este puño De anzuelos Que están aquí Todo ese puño De anzuelos Los va a lanzar Noel al agua Y esto sí es algo En lo que no podemos ayudar Porque o sabes O no sabes Los quehaceres de la pesca Vale Totalmente Los quehaceres de la pesca Achicando el bote Porque aquí la cosa está tenso Y empezó a llover Esto significa que el diablo y la diablo Están peleando Como está haciendo sol Empieza a llover Y esto no se puede parar Después que empiezas Hay que seguir Con el palangre Todo el tiempo Miren, miren Esta fue La propia lluviecita pasajera Para que se refrescara Todo el mundo Y ya escampó Estábamos guardando equipo Acomodando los problemas Te pusiste tenso Edu Estamos dando los equipos Ajá ¿Y tú, Rabo? Tenso, tenso Aquí está todo el mundo tenso Ahorita lo que estamos Es sacando el ancla Por eso es que está tan pesado Después es que vienen los anzuelos Así que todavía no sabemos Lo que pescamos Ni si pescamos Todo parece indicar Que después de horas Sacando 160 anzuelos No hay nada Pero es que nada Ah, Goyo Nada Nada Mala la pesca de hoy Goyo Cuando hay días así ¿No has llegado a pensar No pesco más nunca? Bueno, a veces Pero a veces no Porque ya sabes que hay días buenos Hay días malos Como a veces uno viene Y hace buena pesca Entonces un día recompensa al otro Ahora, te voy a decir Lo que sí es cierto Es lo que se goza Sí, claro Esto de estar metido en el mar Además lanzando el anzuelo Viendo a ver A mí lo que más me gusta Son los comentarios De lo que se me fue Lo que hubiera agarrado Lo que hubiera pescado Sí Después de esta pela De tres horas Encaramados en este peñero En la mitad del mar Donde perdí hasta a mi director Lo menos que pueden hacer Es suscribirse a mi canal de YouTube Y darle like a este video ¡Vale este viaje! Nosotros no pescamos nada Pero en Manzanillo Hay sardina para tirar para el techo Si no que lo digan Mira Los pelícanos Nosotros vamos a tratar De ver La abundancia de pesca Que puede haber aquí en Margarita Esto se llama la java Entonces la hunden así Para sacar el poco de sardinas Y metelas en el barco Y está todo el mundo concentrado Y tú juras que ese barco Se va a voltear Y no se voltea Porque cuando se empieza A meter la agua ¡Acá es contrapeso! No, estos son Los pescadores margariteños Yo soy margariteña Porque mi abuela Mis bisabuelos Y mis tatarabuelos Fueron margariteños Por el lado de los Acosta Así que yo compré Un apartamento Aquí en Margarita Porque un día Me iba a retirar aquí Solita Pero resulta que Apareció la conquista Y yo me enamoré Y yo me enamoré Como viejito Creo que es el sitio ideal ¿Cuánto más viejito? Eso el cuerpo Nos lo va a decir ¿Te hace falta Que arreglen el campo de golf? Sí ¿Tú crees Que nosotros Nos vamos a seguir queriendo Así Hasta viejitos Hasta que tú te mueres Porque tú te vas a morir primero Bueno Yo espero que sí La verdad es que Mejor es que nos queramos 100 Por lo menos Ya llevamos 3 años Fuertes Bien queridos Bueno Además Es como que Este amor Adulto Es como Es sororoso Como que Para qué pelea Que desgaste Sí Porque no hay pelea Ya cada quien es como es Claro No podemos No podemos Pretender cambiar No podemos Pretender cambiar Tú eres como tú Eres única No es fácil No es fácil Deberés complicadita Pero bueno Pero eso yo me encanta Eres única Eres única Tú también Amor Eres muy única Sí Me estoy dormido Por eso es que gozamos tanto ¿Y si no te pasa? Que nosotros gozamos Sí Nosotros sabemos divertirnos juntos La verdad es que No me había pasado Siento que Me da ganas de salir Eso de que me venía para Margarita A Vete O que tú estabas aquí Ya Yo me parece Es una aventura Es una cosa buena De verdad Un día Un día Algún día Me voy a retener No sé cuándo No hay afán Nosotros nunca planificamos No Vamos a esperar A ver que pase Yo soy Valentina Quintero Venezolana Periodista convertida en youtuber Para compartir las historias De los venezolanos Que seguimos aquí Construyendo nuestra tierra Desde ahorita Yo quiero que el mundo entero sepa que Venezuela sigue viva Que los venezolanos que seguimos aquí Y los que andan por el mundo Estamos más unidos que nunca Porque compartimos el sentido de arraigo La venezolanidad La imbatible terquedad La imbatible terca